¿Qué tal amigos? Entra ligera humedad del Pacífico a nuestra región y eso nos trae como consecuencia un poco más de nubosidad. Nubosidad que no provoca precipitaciones, pero que mitiga en algo las inversiones térmicas que hemos tenido durante muchos días y que ha provocado una fuerte contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay inversión térmica, pero más débil que en días anteriores. No obstante eso, no podemos descuidarnos porque esto va a ser pasajero. Ya para el domingo volveremos otra vez con el aire seco y bastante frío sobre nuestra región. Ahora se mantienen las temperaturas también algo frías, pero menos que en días anteriores. Pero para que siempre esté informado de la situación meteorológica en nuestro estado y en general en todo el país, usted suscríbase a este mi canal de YouTube para que tenga un video diario de las condiciones atmosféricas. Y también nos vemos a la 1 de 1 a 4 en el programa GDLE Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara, también en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y baje la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.